Una banda conformada por al menos 5 personas, de las cuales 4 ya fueron detenidas, fue presentada en las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones. Los detenidos confesaron diversos robos por los que llegaron a obtener más de 100 mil pesos en joyas y dinero en efectivo. ¿Cómo se llama este chavo? Por nombre no lo conozco. ¿Apodo? Coches. ¿Cuántos asaltos se aventaron? Este y otros dos. ¿Y otro qué? Dos farmacias. ¿Desde hace cuándo? Tiene 2 o 3 meses atrás. ¿Y el carro de quién es? Eirne. Me ha ido trabajando en las farmacias. ¿El último? No. El trabajaba en las farmacias pero no duró mucho tiempo. y en cuartos en el ángel. Es el. En el LL. El LL es el de allá del carro. Yo sí tengo una tcedente. ¿Ok? Yo sí tengo tcedente. ¿Por qué? Los robos simples. Los elementos de la luna. Los detención recuperaron a los productos que se robaron de cualquier día que te menciono que eliminara sol de luna. O sea, 5 meses y medio se va a hacer en agosto. ¿Y luego cómo entraban a la joyería? ¿Ande? ¿Cómo entraban a la joyería? Ya teníamos planeados y nos metíamos. Ya, nada más así. Sí. ¿Cuál es esta? ¿Dónde la compré? ¿Dónde? El arma esa. Sí, yo la compré en una cosa de niños. Juguetes. Conmigo. Estoy haciendo una farmacia allá con una rumbula, está en suelo. Por favor. Paco. Es del barrier de Chile. P cic estrión, tenemos tiene un buen comentario. Piña, picca, con un poco más Merciori.